Considerando que Roma del mexicano Alfonso Cuarón es una de las mejores películas de la década, el director del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, José Luis Robordinos, manifestó su satisfacción de poder presentar el filme en la edición 66 del certamen. Estamos encantados de que Roma de Alfonso Cuarón esté en San Sebastián, porque probablemente sea una de las mejores películas del año. Me atrevería a decir que es una de las mejores películas de la década. Este jueves, el mexicano ganador del Oscar llegó a San Sebastián para presentar Roma. La película que ha sido esperada con mucha expectación luego de haber ganado el León de Oro en la muestra de Venecia. Antes de la presentación, Robordinos recibió a Cuarón en la alfombra roja del Teatro Victoria Eugenia y señaló que Roma es una película increíble. Creo que es una película increíble, una película sorprendente, una película que se podría enseñar a las escuelas de cine. No voy a tener adjetivo, realmente es una de las películas que más me han sorprendido y me han impactado en los últimos años. Asimismo, Robordinos consideró que el filme es la película más personal del cineasta mexicano y una obra maestra. De acuerdo con el director, la memoria fue una herramienta importante, pues la cinta es una carta de amor dirigida a las mujeres que lo criaron, donde rescata fragmentos de su infancia para tejer un retrato emotivo y auténtico de los conflictos domésticos y de la jerarquía social con la turbulenta situación política de los años 70. Con información de Adela Maxuini e imágenes de David del Río enviados, Notimex.